¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Dance97 y el día de hoy vamos a hacer stickers para ventanas. Este es un proyecto muy fácil de hacer ya que solamente necesitas 3 cosas que puedes encontrar en tu cocina o en tu casa. Vas a necesitar cola o goma en líquido, lavavajillas, el líquido y colorante de cocina. Este es un proyecto muy muy bonito ya que puedes diseñar tus propias calcomanías o stickers. Puedes calcarlas en algún plástico y poder hacerlas y poder pegarlas en cualquier vidrio o en tu ventana y no ensucian y lo puedes volver a pegar. Así que es un proyecto muy bonito así que te animo a que lo hagas y que puedas ponerle like, suscribirte y si quieres comentar en mi video para que puedas ver muchas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!